Hay tenis en la cancha 2 de obras Estamos volviendo a este punto de Ale Cash Contra Dieguito Krenz Partido de quinta Se invierte Ale Para incomodarlo en el golpe Uy, zarpado Ale ahí 15.30 al game 1-0 arriba Buen saque No lo pude esquinar tanto Era buena, igual la intención Corto 30 iguales 40-30 Otra pelota, digo, que se queda abajo No, no, no Gracias por ver el video. Violenta, la evolución de Diego, buena. Otra vez igual es... Y ahora, chance de quiebre para Dieguito Crenz. Bueno, pelota en la red de Ale, otra vez igual es... Informo de la cancha dos de obras para Dieguito Crenz, Felipe Lugares. Gracias. 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 Gracias.